Menores de edad que disparan desde una camioneta en movimiento. Jóvenes que repelen desde el interior de una vivienda. Y entre ellos, un conocido músico también, jovencito de nuestra ciudad. Evelyn Arach está trabajando en el lugar. ¿Dónde fue, Eve, esto exactamente? ¿Y a qué hora? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Sonia. Para vos y para todos, estamos en Boulevard Seguí 1055. En la casa que tengo a mis espaldas, se desató ayer una feroz balacera con más de 10 tiros. Una casa que pertenecería o estaría siendo habitada por un joven trapero, Franco Fernández, de 22 años, que quedó detenido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la policía cuenta que estaba patrullando la zona. Cuando notan que un escuespor color rojo se estaciona enfrente y comienza a disparar contra esta casa. Vos observarás la cantidad de disparos que hay en la fachada. Claro, lo extraño fue que desde el balcón de la casa, dos sujetos armados empiezan a disparar contra la camioneta. Es decir, repelen los tiros. Esto a las 3 y media de la mañana. Una verdadera locura. ¿Cuál es la hipótesis policial por estas horas? En una ciudad donde se replican las balaceras en un lugar tras otro. Anoche Maxi cubría una en Sabatini al 3100. Nosotros contábamos una de el domingo a la noche en Ovidio Lagos y Rodríguez. Y esta a las 3 y media de la mañana. Bueno, ¿cuál es la hipótesis de esta en particular, Sonia? Hay un cantante de trap llamado Saramay, que tiene 700.000 seguidores en Instagram. Es rosarino, tiene 26 años, estaba programando una gira por Estados Unidos, pero exhibió en su perfil de Instagram una serie de armas de fuego, incluso armas de guerra, que pertenecería a la banda de los monos. Este chico Saramay, que es trapero también, es amigo de Franco, el otro trapero de 22 años. Esta exhibición de armas que pertenecería a la banda de los monos enojó a una facción de esa banda y mandaron a dar un mensaje mafioso con tiros, que es la forma en cómo se están manejando por estas horas las bandas narcocriminales.